hola qué tal amigos de youtube mi nombre es enrique guijano aquí en su canal patrimonial inversor para los que no me conocen ya llevo más de un año haciendo vídeos aquí en youtube subiendo contenido valor dándoles herramientas a ustedes que le pueden ayudar a tomar una decisión en su caso para no generar una expectativa de lo que son los inversión para los que no saben los lotes de inversión pues es una herramienta prácticamente financiera hoy en día porque si señores las bienes raíces nos ayudan a escapar la carne y a seguir enfrentando nuestro capital hay muchísimos otros canales de youtube y muchísima información aquí este diferentes medios que podemos encontrar sobre todo aquí en internet donde nos comentan que invertir en bienes raíces es un medio comprobado para adquirir buenos rendimientos en este caso le llamamos plusvalía aquí en los bienes raíces los lotes de inversión es poner tu dinero a trabajar en tierra en una excelente ubicación donde pues con el paso del tiempo tu dinero pues va a ir creciendo a través de la pluralidad que este terreno vaya agarrando se maneja también lo que es el interés compuesto porque pues tú inviertes tu capital pero no lo puedes retirar hasta el momento de la reventa del terreno esto quiere decir que si tu inversión es a mediano plazo cinco años pues tendrás que esperarte cinco años para vender tu terreno y en esos cinco años pues ya tus intereses habrán ganado intereses de los intereses que hoy día generado antes no es una excelente herramienta para aquellas personas que están buscando dónde poner su dinero y no lo quieren poner en un banco porque es por los bajos rendimientos que te dan en este caso puedes diversificar por ejemplo yo hoy en día invierto en CETES que los CETES son unos certificados unos bonos que emite el gobierno son muy seguros invierto en CETES me da muy bajo rendimiento pero pues tengo liquidez porque puedes invertir a un mes a tres meses a seis meses a un año conforme queda en este caso pues yo lo domicilio a mi cuenta y tengo un cargo mensual ejemplo de 200 pesos en el cual este cada mes se va reinvirtiendo mi dinero ahí y pues el capital que ya tengo puesto en CETES se va reinvirtiendo hasta los intereses esto se llama interés compuesto que es que los intereses ya generado ganan más intereses esto mismo está en las bienes raíces solamente que a gran escala porque pues la pluralidad mayor regular aquí este los terrenos o los lotes que están manejando yo pues te dejan un 25% de pluralidad que es muchísimo muchísimo dinero entonces que no te lo va a dejar por cierto otro instrumento financiero en el mercado y que te vaya a esta seguridad este amigo eso es lo que es un lote de inversión el canal se dedica a dar información sobre los lotes de inversión si tienes alguna duda o algo sigue viendo los demás vídeos que tengo anteriormente a este y pues los posteriores vídeos que van a estar saliendo dale like a mi vídeo suscríbete a mi canal que me vas a ayudar a seguir subiendo información y sobre todo tú que estás del otro lado viendo mis vídeos pues te ayuda a tener información gratuita de qué son los lotes cuáles son los pros las contra cuál pudiera ser el fraude que hay en esto en este ramo todo esto te va a ayudar a ti y es totalmente gratuito bueno versionistas élite aquí su amigo enrique mijana